Ahora sí. Bien, voy a colocar los paréntesis donde falta ya. Aquí falta el paréntesis. Aquí falta paréntesis. Aquí también falta paréntesis. Bien. Fíjense, jóvenes y señoritas, aquí hay tres tipos de ejercicio resuelto de diferente manera. La primera forma la voy a anotar con rojo. La segunda la voy a anotar con color azul. Esta es la segunda forma. Y la tercera forma la voy a anotar con fucsia. Bien. Son tres formas diferentes de resolver el mismo ejercicio. Ya. Tres formas diferentes de resolver el mismo ejercicio. La primera forma. Ya. La primera forma es la siguiente. Ya. Este suma, ¿no? Sí, profesor. Ya. Es que la dura pena lo puedo ver. Voy a ampliar un poquito más grande. Un ratito. Voy a ampliar un poquito más grande. La dura pena lo puedo ver. Bien. Ahora sí. Ahora sí se puede ver. Voy a anotar los paréntesis que omitió aquí el texto. Voy a anotar los paréntesis. Un ratito. Paréntesis acá. Y aquí también. Me dicen, por favor, si me estoy equivocando. Paréntesis acá. Y se cierra acá. Paréntesis acá. Y se cierra acá. Bien. Ya. Bien. Ahora sí. Aquí también estoy notando que han olvidado paréntesis. Aquí también falta paréntesis. Paréntesis. O me equivoco. Fíjense en su texto. Hay paréntesis, ¿no? No, profesor. No tiene paréntesis. Tiene que tener. Tiene que tener. ¿Por qué tiene que tener? Porque aquí estoy notando que está aplicando la propiedad distributiva. Está distribuyendo la división respecto de esta suma. Cuando se distribuye la división respecto de la suma, se procede de la siguiente manera. Y lo voy a explicar acá. Estos son errores frecuentes que ocurren en los textos de matemática. Este quince cuartos se va a distribuir con el cinco séptimo. Se tiene que distribuir. Pero cuando se distribuye, se distribuye con la división. O sea que cinco séptimos dividido entre quince cuartos. Anotado entre paréntesis porque estoy distribuyendo. Es la propiedad distributiva. El signo que va a separar esta distribución es el signo más que está dentro del paréntesis. Ahí está. Y el más tiene que estar afuera. Ahora procedo a distribuir el quince cuartos con la segunda fracción. O sea, va a ser tres octavos dividido entre quince cuartos. Y ahí he aplicado la propiedad distributiva. Bien. Ahora, acá, la división la convierto en multiplicación. Y al volcar esto a multiplicación, esta fracción quince cuartos se invierte. Va a ser cuatro sobre quince. Y aquí también estoy notando que se han olvidado el paréntesis. Porque el paréntesis todavía no se elimina. Ahí también falta paréntesis. Esta división se volcó a multiplicación. Y al volcar la multiplicación, esta fracción de acá, quince cuartos, se invierte. Cuatro sobre quince. Entonces, ahora multiplicamos. Cinco por cuatro. Ahí está. Cinco por cuatro. Siete por quince. Siete por quince. Más. Tres por cuatro. Tres por cuatro. Sobre ocho por quince. Ocho por quince. Y aquí también se han olvidado el paréntesis. Se ha olvidado el paréntesis. Este error lo he visto en muchos textos. Bien. Ahora, en el paréntesis, yo puedo simplificar el cinco y el quince. Sacándole quinta y quinta. Quinta de cinco me da uno. Y quinta de quince me da tres. Ya no se puede simplificar. Ahora, multiplico esos dos números que están dentro del paréntesis. Uno por cuatro me da cuatro. Y siete por tres me da veintiuno. Y al multiplicar, me quedó un solo numerito. Y elimino el paréntesis, porque ya me quedó una fracción. Me quedó cuatro sobre veintiuno. Más. Ahí está el signo más, que está fuera del paréntesis. Más. Ahora, el tres con el quince se puede simplificar. Tercia de tres me da uno. Y tercia de quince me da cinco. El cuatro con el ocho se puede simplificar. Cuarta de cuatro, uno. Y cuarta de ocho me da dos. Multiplico uno por uno, me da uno en el numerador. Dos por cinco me da diez. Y estas dos fracciones multiplicadas, me salió un décimo. Y el paréntesis quedó eliminado. Y me quedó cuatro sobre veintiuno, más un décimo. Mínimo común denominado entre veintiuno y diez. Multiplico esos dos. Veintiuno por diez me da doscientos diez. Doscientos diez dividido entre veintiuno es diez. Por cuatro me da cuarenta. Ahí está. Diez por cuatro o cuatro por diez. Más. Veintiuno dividido entre diez me da veinte. Veinte por uno o uno por veinte. Hemos dicho que cuatro por diez me da cuarenta. Y uno por veintiuno me da veintiuno. Cuarenta más veintiuno me da sesenta. Y uno sobre doscientos diez. Y esta es una fracción propia que no se puede convertir a mixto. Y el ejercicio terminó ahí. Segunda forma de resolver. Esta es otra forma diferente a esta. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Miren. Está sacando, está sumando estas dos fracciones. A esta no le está haciendo nada. Mínimo común entre siete y ocho dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis. Mínimo común entre siete y ocho es cincuenta y seis. ¿Por qué es cincuenta y seis? Porque siete por ocho me da cincuenta y seis. Cincuenta y seis dividido entre siete me da de ocho. Ocho por cinco o cinco por ocho. Más cincuenta y seis dividido entre ocho me da de siete. Siete por tres o tres por siete. Dividido entre quince cuartos. Cinco por ocho me da cuarenta. Más tres por siete me da veintiuno. Cuarenta y uno sobre cincuenta y seis. Aquí faltó el paréntesis. Dividido entre quince cuartos. Cuarenta más veintiuno me da sesenta y uno sobre cincuenta y seis. Y al sumar esto se vuelve una sola fracción y el paréntesis queda eliminado. Dividido entre quince cuartos. Ahora sesenta y uno sobre cincuenta y seis. Esta división lo vuelco a multiplicación y obligadamente vuelco esta fracción. Cuatro sobre quince. Aquí simplifico cuarta de cuatro y cuarta de cincuenta y seis. Cuarta de cuatro, uno. Cuarta de cincuenta y seis, catorce. Multiplico sesenta y uno por uno me da sesenta y uno. Catorce por quince me da doscientos diez. Y es el mismo ejercicio resuelto de otra manera. O bien de esta forma de acá. Esta es una tercera manera de resolver el mismo ejercicio. Cinco séptimos más tres octavos. Dividido entre quince cuartos. Este, chicos, esta fracción de acá está dividiendo a lo que está en el paréntesis. Lo está dividiendo a estos dos de acá. Y como está dividiendo lo puedo anotar en el denominador. Porque es división, ¿ya? Cuando está en el denominador está dividiendo. Entonces en el numerador tienen que estar las dos fracciones que están en el paréntesis. Y ahora al estar ahí arriba, el paréntesis quedó eliminado. Procedo a colocar este cinco séptimos. Y miren, voy a distribuir este denominador entre la primera fracción. Y esta fracción distribuida entre la segunda. Y va a quedar así. Cinco séptimos dividido entre quince cuartos. Más tres octavos dividido entre quince cuartos. Estoy distribuyendo en ambas fracciones. Y vamos a hacer separándolas con la suma. Ahora aquí se procede a hacer la multiplicación de los extremos. Y de los medios. Aquí también multiplicamos los extremos. Multiplicamos los medios. La multiplicación de los extremos viene a ser el numerador cinco por cuatro. Ahí está, cinco por cuatro. Sobre la multiplicación de los medios viene a ser el denominador siete por quince. Más la multiplicación de los extremos. Tres por cuatro viene a ser el numerador. Sobre la multiplicación de los medios viene a ser el denominador ocho por quince. Ahora simplifico. El cinco con el quince se puede simplificar. Quinta y cinco. Quinta y quince tres. Por favor déjeme terminar. Abringa la tielo. ¿Ya? Tercia de tres, uno. Y tercia de quince, cinco. Cuarta de cuatro, uno. Y cuarta de ocho, dos. Multiplico. Uno por cuatro me da cuatro. Siete por tres me da veintiuno. Más la segunda fracción. Uno por uno me da uno. Dos por cinco me da diez. Mínimo común entre veintiuno y diez. Doscientos diez. Dividido entre veintiuno me da diez por cuatro. Cuatro por diez. Más doscientos diez entre diez me da veintiuno. Por uno o uno por veintiuno. Cuatro por diez me da cuarenta. Más uno por veintiuno me da veintiuno. Sobre doscientos diez. Cuarenta más veintiuno me da sesenta y uno. Sobre doscientos diez. Ahí tienen tres formas diferentes de resolver el mismo ejercicio. Aplicando la propiedad distributiva de la división. Sumando lo que está dentro del paréntesis y dividiéndolo al final. O llevando el denominador, esta fracción, al denominador como división que al final es lo mismo. Ahora sí pregunte, Carla, que quería preguntar. Es que mi papá me llamó y está muy yo acá sola con mi prima y me dijo que atendiera al portón. Ah, claro, claro, revisa la clase grabada, Carla, revisa la clase grabada. Ya, ya. Bien, copien por favor esas tres formas diferentes, chicos, de resolver el mismo ejercicio. Las matemáticas tienen muchos caminos, pero un solo resultado. A las matemáticas yo las comparo con Cochabamba, digamos. Si yo quiero ir a Cochabamba, me puedo ir por la carretera antigua. Me puedo ir por la carretera nueva. Me puedo ir en avión. O sea, hay tres caminos para irme a Cochabamba. Por tierra o por el aire. Por tierra hay dos caminos, antigua y nueva y por el aire. ¿Cuál es la tres más rápida? Antigua, nueva o por el aire. Por el aire. Por el aire. Por el aire. Llego en media hora. Por la antigua llego en doce horas. Por la nueva llego en ocho horas. En las matemáticas, chicos, es así. ¿Cuál de ustedes creen que es la carretera antigua acá? La que tarda más. La que es más volteada. La tercera. La tercera. Bien. ¿Cuál es que creen que ustedes que es la carretera nueva? La que se llega en ocho horas. La primera. La primera. La primera. Y la que se va en avión. La que llega directo. La segunda. La segunda. ¿No? Si yo tuviera plata, me voy en avión toda la vez a Cochabamba, ¿no? El resumen quiere decir que si domino esta forma, mucho más fácil es llegar a mi destino. Pero en las matemáticas, el que domine más de una forma es un genio. O sea que si usted aprende un test a resolver de muchas maneras, usted es considerado como una persona intelectual en las matemáticas. Voy a grabar la asistencia mientras van copiando. No se ha dicho presente. Alejandro Vázquez, Andrea del Río, Dulce Castro. ¿Quién es Dulce Castro? Primera vez que la veo. Perdón, me olvidé de cambiar mi nombre antes. Le iba a poner asistencia a Dulce Castro y le iba a dar la bienvenida, Natalia. Cámbiese el nombre y ponga de nuevo presente, por favor. Ya le iba a dar la bienvenida. Le iba a decir, preséntese, ¿de qué colegio es? ¿Cuántos años tiene? ¿O cuántos años tiene? ¿No? Bien. John Flores, Matías Rodríguez, Carrasco Conori, Joab Vázquez, Mateo Emanuel Oliva, Lucas Chayapa, Jeremy Gamboa, Pedro José Cépedes, Yandel Rodríguez, José Lizarazur, Natalia Paulina. Muy bien. Casi le doy la bienvenida de nuevo a Natalia. Por si acaso, Dulce también es el nombre de mi hija. Con razón, yo decía, ¿quién se llama como mi hija? Pero mi hija, su nombre está en inglés. ¿Saben cómo se dice Dulce en inglés? ¿Candy? Candy. Candy. Candy se llama mi hija, le puse Dulce, pero en inglés. Nació mi hija, me endulzó mi vida. Mis dos hijos varones fueron los primeros, pero nació mi hija, fue la que me ablandó el corazón. Yo era un ogro cuando tenía hijos varones miembros en la base. Nació mi hija y empecé a sorrir. Esa es la alegría la casa de las mujercitas, ¿no? Bien. Con los varones, pues, a veces no hay que ser rígido, ¿no? De que los varones tienen un trato diferente, ¿no? A los varones hay que, ahora lo más duro, a las hijas, pues, con cariño, ¿no? Con amor, ¿no? Las hijas siempre dicen, papito, te sirvo tu tecito. Papá, aquí está esto. Mierda, qué cariño, ¿no? Los hijos no. Papá, necesito eso. Dicen, mierda. Así son los hijos varones, ¿no? Son más rudos. O miento. O habrá un hijo que diga, papá, mamá, mamita, papá, papi. Mierda. Rarísimo ese varón, ¿no? Ese hijo, ¿no? Que sea tan cariñoso y atento. Bien. Me avisa, por favor, para borrar. Mi hija también está en su mismo curso de ustedes. O sea, que tiene su misma edad de ustedes. Y probablemente al año, si mi economía mejora, la ponga el Henry Tricky. Pase su compañera a ustedes. Es amiguerísima. Hola, ¿verdad? ¿Puedo borrar? Espera. Espera, pero no. No, profe, espere. Me falta la última. Ya. Ya volvió Carla. Sí, gracias, profe, y disculpe. No, 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 no hay problema, Carla. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Gracias. 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 ¿Puedo borrar? Sí, profe, ya está. Ya. Ahora miren, vamos a verificar con la calculadora ya los tres pasos. Vamos a verificar la calculadora los tres pasos. Miren, el objetivo de este curso segundo secundario es que ustedes salgan expertos en manejo de calculadora. Primero voy a verificar la pregunta inicial. Me tiene que dar esta respuesta. Anoto paréntesis. Anoto la fracción. Cinco séptimo. Más. Fracción. Tres octavos. Cierro paréntesis. Dividido entre quince cuartos. Igual. Miren. 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 Magia, dicen algunos. Mentira. La calculadora está programada para resolver todo esto de acá. Lo hace internamente la calculadora en nanosegundos. Quiere decir que es un tiempo menor del segundo. Ya. Porque tiene una pequeña, una pequeña memoria. Y ahí lo procesa y en menos de un segundo. Pum. Votó el resultado. Lo hace todo. Tum. Ya está. Fíjense qué pasa si no hubiera puesto el paréntesis. Qué hubiera pasado si no hubiera puesto el paréntesis. Voy a borrar el paréntesis. Miren lo que yo decía. Tiene que tener paréntesis. Qué hubiera pasado si yo hubiera omitido el paréntesis. Si omito el paréntesis, en matemática esto se ve así. Cinco séptimos más este tres octavos está dividido por quince cuartos. No el cinco séptimos. Entonces no estaría afectando al cinco séptimos. El paréntesis afecta a ambos. Pero si lo coloco así, me salen otros resultados. Quiere decir que esta pregunta está mal planteada. Pues esta no es su respuesta. Entonces obligatoriamente hay que colocarle paréntesis. Me di cuenta de entradita. Porque me di cuenta que aquí aplicó la propiedad distributiva. Y obligatoriamente tiene que haber un paréntesis. Ahora vamos con el segundo de acá. Ya saben ustedes que el paréntesis juega un papel importante en la matemática. Paréntesis. Cinco séptimos. Dividido entre quince cuartos. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis. Más. Abro paréntesis. Tres octavos. Tres octavos. Tres octavos. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis. Igual. Llegamos a lo mismo. Quiere decir que la propiedad distributiva se cumple y me da el resultado. Vamos con el segundo. Pero el segundo ya lo hemos hecho. ¿Se acuerdan? Ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho y nos dio sesenta y uno sobre doscientos diezavos. ¿Se acuerdan? Al principio lo enoté. Esto en realidad es el mismo. Se resolvió lo que está dentro del paréntesis y al final sacamos lo mismo. Vamos con este de acá. Con este de aquí. Lo voy a anotar en la calculadora. Fíjense. Hay una raya principal. El quebrado que está más gruesita. Está más gruesita. Esa es la principal. Entonces esta es la principal. Arriba de la principal hay dos fracciones que se están sumando. Primera fracción. Cinco séptimo. Segunda fracción separa el signo más porque hay un signo más que la está separando. Tres octavos. Tres octavos. En el denominador hay una fracción quince cuartos. Hay una fracción quince cuartos. Presiono la tecla igual y me va a salir lo mismo. Puesto que las tres formas, los tres métodos representan exactamente el mismo valor en las matemáticas. Son tres caminos diferentes. Un solo resultado. Me hace recuerdo una canción que alguna vez escuché. No sé si ustedes se la saben el título. Dos mujeres, un camino. Dicen no. Pero en la matemática hay muchos caminos chicos. No solamente dos o tres. Hay mucho. Hay mucho. Y ustedes lo van a descubrir en el transcurso de su vida estudiante. Van a descubrir que hay muchas maneras mucho más cortas de llegar a un resultado. ¿Ya? Bien. Y ustedes elegirán cuál de esos caminos ustedes seguirán. Pero si ustedes dominan todos los caminos, belleza. Son unos genios. Ya. Mientras más aprenden, mucho mejor para su intelecto. Ejemplo número treinta y tres. También pide calcular. Y aquí está explicado paso a paso. Me voy a fijar. Está correcto el proceso. Ya. Está correcto el proceso. Pero lo que me interesa de todo esto. Esto ya está resuelto. El treinta y tres está resuelto. El treinta y cuatro está resuelto. El treinta y cinco está resuelto. El treinta y seis está resuelto. Hay una herramienta calculadora. El treinta y siete. Ya. Hasta el treinta y seis ya está resuelto. Ahora dice. Resolvamos. Lo que me interesa es resolver. Pero. Empecemos. Inciso A, inciso B. Natalia. ¿Faltan paréntesis acá o no faltan? Estoy notando que faltan. Falta poca paréntesis. ¿Dónde falta Aisha? Ayúdame por favor. A ver. En la primera. ¿Aquí? Sí. Y acá. Y acá. Y en la tercia. Eso. Tres quintos. Ahí está. Bien. Vamos a resolver ese ejercicio, chicos. Pero no hay campo acá. Lo voy a hacer acá. Profe, vamos a copiar los ejemplos que estaban arriba o solo el treinta y seis. Solo el treinta y el que hemos hecho anteriormente. Esto ya está resuelto. Ténganlo como referencia. Ya. Como modelo. Para los ejercicios que están acá. Los ejercicios propuestos. Estos ejercicios que ustedes están viendo acá. Le va a servir estos ejercicios. Que están acá. Ya. Pero vamos a brincar a los ejercicios propuestos. Ya. A mí me gusta resolver. Ya. No me gusta explicar lo que ya está resuelto. Mejor hacerlo. Bien. Empezamos. Ya. Anoto. Anoto aquí. Resolvamos. Dos puntos aparte. Inciso A. Inciso A. La mejor forma de aprender. Es haciendo. Me dijo una vez un ingeniero. Si quieres aprender. Tenés que hacer. Si quieres aprender a bailar. Tenés que meterte a la cancha. A bailar. Ahí al. A donde baila todo. Aunque bailes mal. Pero al final vas a aprender a bailar. Si quieres aprender a jugar pelota. Tenés que meterte a la cancha. Aunque patees mal y feo. Y no te sopas mover. Al final vas a aprender a patear la pelota. No es cierto. Que dicen los varones. O todos empezaron siendo perfectos en el fútbol. No. Hacíamos chambonadas. Pateamos. Mal. Nos caíamos. Nos tropezamos. Nos levantamos. Al final salimos diestro. Y le metíamos capote a cero. Al equipo contrario. Uno aprende así chicos. A golpes aprende uno. Ya. Igual es la matemática. Inciso A. También en la vida. ¿No? Cuando. Yo conocí a mi esposa. Les comento esto. No sabía cómo hablarle a una chica. Miachi. Que yo era. Disculpenme la expresión. Esa. Corro yo para hablar. Pero. También ella. Ella era la burra. Y. Y. Hablamos. 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 Y llegamos un día. Y nos entendimos. Esperamos. Tres años. Nos enamoramos. Tres años. Y recién nos casamos chicos. No fue rápido la cosa. Bien. Tardé un año. En. En declararme. Qué tal es. Era mi amiga. Por un año. Un año. Tardé. En decirle que me gusta. Bien. Pero eso tiene su tiempo chicos. No es. No es. A edad corta. Yo me enamoré. A los 21 años. A su edad. Usted. Ni idea. Digamos. Las chicas. Eran. No las quiero ver. A su edad. Usted. Uy. Yo era. Pasé los 20 años. Ya no sé qué pasó en mi mente. Siete cuartos. La segunda fracción. Aisha. Me ayudas. Menos nueve. Séptimo. Tercera fracción. Que dice Aisha. Tres. Tres. Menos tres. Menos tres. Cuánto. Tres. Tres quintos. Bien. Fuera del paréntesis. Qué dice Aisha. Eh. Más. Más. O dividido. Más óptimo. Dividido. Dividido. No te equivoques Aisha. Por favor. Te equivocas. Ahí la fregamos. Dividido entre. Tres. Es que la vi más. Está más. Peor que yo. La vi. Está. Dividido entre cuánto. Eh. Cinco. Páximo. Cinco séptimo. ¿Está correcto eso? Sí. Igual. Igual. Bien. Perfecto. Ahora. Vamos a resolver este ejercicio. Voy a irme por. La mejor forma que yo sé resolver. Ya. Si utilizo la propiedad distributiva chicos. Si utilizo la propiedad distributiva. Si me voy por la carretera antigua. La voy a voltear al ejercicio. Fíjense. Tendría que. Distribuir. Este con esta. Este con este. Y este con este. Y lo voy a hacer largo el ejercicio. Y tedioso y cansado. No me gusta hacer los ejercicios largos. Me gusta lo más corto posible. Entonces. Voy a resolver lo que está dentro del paréntesis. Entonces. Para resolver lo que está dentro del paréntesis. Calculo el mínimo como un denominador entre cuatro, siete y cinco. Y cuando me dicen. ¿Cuánto es el mínimo? Agarro. Cuatro por cinco. Veinte. Veinte por siete. Ciento cuarenta. Ciento cuarenta. El mínimo había sido ciento cuarenta. Ciento cuarenta entre cuatro. Multiplico esto dos. Fíjense. Entre cuatro. Siete por cinco. Treinta y cinco. Ciento cuarenta entre cuatro. De a treinta y cinco. Por siete. Ciento cinco. Doscientos cuarenta y cinco. Treinta y cinco por siete. Doscientos cuarenta y cinco. Correcto. Gracias. Gracias. Menos. Ciento cuarenta y uno entre siete. Veinte. Multiplico cuatro por cinco. Me da veinte. Veinte por ocho. Veinte por nueve. Ciento ochenta. Menos. Ciento cuarenta entre cinco. Multiplico siete por cuatro. Me da veintiocho. Por tres. Veintiocho por tres. ¿Cuánto me da? Tres por ocho. Ochenta y cuatro. Ochenta y cuatro. Ahora sí. Dividido entre cinco séptimo. Igual. Ahora voy a restar estos números y va a quedar una sola fracción. Y como queda una sola fracción, el paréntesis quedó eliminado. Doscientos cuarenta menos ciento ochenta. Perdón. Doscientos cuarenta y cinco menos ciento ochenta. Sesenta y cinco. Sesenta y cinco menos ochenta y cuatro. Me da negativo. Menos diecinueve. Menos diecinueve. Sobre ciento cuarenta. Dividido. Profesor tiene paréntesis. Cuando se resuelve esto niña. Cuando se resuelve el numerador. Cuando se resuelve esto de acá. Estas operaciones básicas. Me queda un numerito que es diecinueve. Pero es negativo. Y como que me quedó un número negativo. El paréntesis quedó eliminado. Porque me quedó la fracción negativa. Ok. Gracias. Dividido entre cinco séptimos. Si usted quiere anotar el paréntesis. No hay problema. El paréntesis es un signo de agrupación. Podemos anotar. No le afecta en nada. Dividido entre cinco séptimos. Anoto esa fracción. Cinco séptimos. Ahora. Esta fracción de acá. Se va a mantener. Se va a mantener. Se va a mantener. La división. La voy a volcar a multiplicación. Y al volcar a multiplicación. Obligo a que esta fracción de acá. Se vuelque también. Quiere decir que va a ser siete quintos. Siete quintos. Igual. Voy a continuar abajo. Ya. Voy a continuar abajo. Ahora. Estoy notando. Que este siete. Y este ciento cuarenta. Se puede simplificar. Porque este es un producto. En la multiplicación. Se puede hacer simplificación cruzada. Entonces. Simplifico. Séptima. Y séptima. Cuánto es la séptima de siete. Uno. 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 Y la séptima de ciento cuarenta. Veinte. Veinte. Ya no se puede simplificar el veinte y el uno. Pero el veinte con el diecinueve. El cinco con el diecinueve. Nada. Bien. Ahora me toca multiplicar. Voy a multiplicar. Mantengo ese menos. Por este más. Recuerde que el siete quintos es positivo. No tiene signo. Menos por más me da menos. O sea que mi fracción final va a ser negativa. Menos. Menos. Multiplico los numeradores. Diecinueve por uno me da diecinueve. Anoto el diecinueve. Multiplico los denominadores. Veinte por cinco me da cien. Quiere decir que hay menos diecinueve sobre cien agos. Y el ejercicio terminó. Pues esta es una fracción propia. Que no puede ser llevada a mitad. Ejercicio terminado. La podía haber traído. Y es la. El camino más corto chicos. Podía haberlo hecho un poco más largo. Distribuyendo. O podía haber utilizado la tercera forma. Anotando este cinco séptimo como denominador. Y lo iba a hacer un poco más largo. En mis tiempos. Cuando yo tenía su edad. Tenía un profesor matemática. Que le gustaba hacer. Y largo los ejercicios. Ni ha hecho un solo ejercicio. Me llenaba una hoja. Yo varias veces le pregunté a mi profesor. No sé si estará vivo. No sé. No hay forma de hacerlo más corto. Y mi profesor me decía. Hace como yo te enseño. Punto. Se acabó. Le pregunté al ingeniero. Ingeniero. No hay forma de hacerlo más corto. Pero. Claro. Me dijo. Estás aquí para aprender métodos nuevos. Dijo. Y me lo explicó. Miechi. Cómo en colegio me enseñaban caminos largos. Profe. Disculpe. ¿Será que puedo. Un ratito. Apagar la cámara. Tanto que anda nuevamente la puerta. Claro. Claro. ¿Cómo sabemos que este ejercicio está bien? Con la calculadora. Hacerlo con la calculadora. Bien. Dícteme por favor. ¿Me vas a decir si lo que estoy haciendo está bien o está mal? Abrimos. Me vas a decir si lo que estoy. Está bien o está mal. Me van a decir ustedes. Profe está mal. Me van a decir. A ver. Voy a notario. Y me van a. Se van a fiar si lo que yo estoy haciendo está correcto. Está correcto lo que he hecho. Sí. Profe. Bien. Sí. Y me salió la misma respuesta. Fíjense que he hecho la tercera forma que está en el texto. Ese denominador lo llevé abajito de todas estas tres fracciones y me salió lo mismo. Me salió exactamente lo mismo. Si hubiera notado. Si hubiera notado. ¿Y cómo lo hace estos largos fracciones? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo? ¿Cómo lo hice? ¿Quiere que lo haga con el camino largo? Sí. ¿Ya? En la calculadora. Ah. En la calculadora. Quería que yo. Pensé que me estaba diciendo que yo lo haga acá. Bien. Anoto la tecla fracción. Recuerden que esta va a ser la raya más gruesa. La raya principal del quebrado. De la raya principal del quebrado van a haber tres fracciones. Van a haber tres fracciones. Estas tres de acá lo voy a anotar arriba del numerador. O sea, arriba de la raíz del quebrado. Anoto la primera fracción. La primera fracción es siete cuartos. Separar de su signo. Menos. Según la fracción, ¿quién va a ser Aisha? Nueve séptimo. Anoto. Nueve séptimo. ¿Qué signo le voy a poner ahí Aisha? ¿Qué signo ves acá? Menos. Menos. Tercera fracción. Tres quintos. Tres quintos. Estas tres fracciones están siendo divididas por una fracción. Fíjense, están siendo divididas porque acá hay un paréntesis que la está agrupando. Estas tres están siendo divididas por esta fracción. Anoto ahí abajito fracción. ¿Quién va a ser esa fracción? Cinco séptimo. Cinco séptimo. Cinco séptimo. Presiona igual y me salió la respuesta. Ya, gracias. Muy bien. Muy bien. Para los que se están confundiendo, anotamos cómo están. Siete cuartos. Menos nueve séptimos. Menos tres quintos. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis. Dividido entre cinco séptimo. Igual. Me sale lo mismo. Es la misma camita, pero con otro tipo. Más colorido. Hay un refrán que ustedes conocen, ¿no? Aunque el mono se evita de seda. Mono se queda, ¿no? ¿A mí está ese programa de la tele que dice los mismos? ¿Quién es a mí de esa serie? O ese programita. Los mismos. Los mismos. Son los mismos. Aunque se la pinten, son los mismos. En la matemática yo lo puedo camuflar este ejercicio de otra manera y es el mismo. Bien. Inciso B. Dícteme, por favor, Carla, el inciso B. Sin equivocarse, niña. Paréntesis. Menos. Once octavos. Más. Un décimo. Un décimo. Un décimo. Sobre siete. Un décimo. Sobre siete. Un décimo. Ah, un séptimo. Un séptimo. Un séptimo. Ya. Menos. Cinco tercios. Dividido. Cinco cuartos. Cinco cuartos. Cinco cuartos. Tenemos que en el denominador está el cinco cuartos puesto. Que es el que está dividiendo a las tres fracciones que están en el paréntesis. Y esas tres fracciones que están en el paréntesis, estas tres de acá. Las voy a anotar en el numerador. Fíjense. Quedó así. Hasta ahí se entiende lo que hice. Recuerden que esta fracción está dividiendo a todo el paréntesis. Y como está dividiendo, pasa al denominador. Bien. Ahora, anoto. El denominador sigue siendo cinco cuartos. Este denominador sigue siendo cinco cuartos. Ese se va a mantener ahí. Ahora, en el numerador, voy a sacar al mínimo común denominador entre ocho, siete y tres. ¿Cuánto es? Ciento sesenta y ocho. Ciento sesenta y ocho. Tres por siete, veintiuno. Sí, está correcto. Tres por siete, veintiuno. Por ocho, ciento sesenta y ocho. Ciento sesenta y ocho entre ocho. Veintiuno. 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 Por once. Doscientos sesenta y uno. Doscientos setenta y uno. Ojalá que no se estén equivocando. Doscientos treinta y uno, profe. Doscientos treinta y uno. Pero fíjense que hay un negativo ahí. Menos doscientos treinta y uno. Ese negativo es este negativo de acá. Más. Ciento sesenta y ocho entre siete. Veinticuatro. Veinticuatro por uno, veinticuatro. Menos. Menos. Ahí dice menos. Ciento sesenta y ocho entre tres. Cincuenta y seis. Cincuenta y seis. Cincuenta y seis por cinco. Doscientos ochenta. Doscientos ochenta. Doscientos ochenta. Entonces, es menos doscientos ochenta. Continuamos. Igual. Fracción. 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 El denominador sigue siendo cinco cuartos. Ahora, en el numerador. Vamos a el denominador. Acá en el numerador. Este ciento siete ocho sigue siendo ciento sesenta y ocho. Menos doscientos treinta y uno. Más veinticuatro. Menos doscientos siete. Menos doscientos siete. Menos doscientos siete. Menos doscientos ochenta. Menos cuatrocientos ochenta y siete. Hay caramba. Menos cuatrocientos ochenta y siete. Bien. Ahí está. Ahora, recuerden que este cinco cuartos es positivo. Ley de signos. Menos por más. O menos dividido entre más. Que es lo mismo. Menos. Menos. O sea que el resultado va a ser negativo. Hacemos extremos con extremos. Vamos a multiplicar extremos con extremos. Quiere decir que este de acá se va a multiplicar con este de acá. ¿Cuánto es? Cuatro por cuatrocientos ochenta y siete. Mil novecientos cuarenta y ocho. Mil novecientos. Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Y ahora multiplicamos los medios. Vamos a multiplicar los medios. Quiere decir que este ciento sesenta y ocho se va a multiplicar con cinco. Y la multiplicación de los medios va a ser el denominador. Ciento sesenta y ocho. Ochocientos cuarenta. Ochocientos cuarenta. Ochocientos cuarenta. Y estoy notando que este es un par y este es par. Y ambos se puede simplificar. Entonces simplificaremos. Mitad de mil novecientos cuarenta y ocho. Mitad de ochocientos cuarenta. El de mil novecientos cuarenta y ocho es novecientos setenta y cuatro. Y la mitad de ochocientos cuarenta. Cuatrocientos veinte. Cuatrocientos veinte. Y siguen teniendo mitad porque siguen siendo pares. Volvemos a sacar mitad de nuevo al novecientos setenta y cuatro y al cuatrocientos veinte. Al novecientos setenta y cuatro es cuatrocientos ochenta y siete. Y el de cuatrocientos veinte es un mitad. Doscientos diez. Doscientos diez. Bien. Estoy notando que este tiene tercia. Pero este tendrá tercia. No. No. No tiene. No tiene. No tiene. No tiene. Este de acá tiene. ¿Se puede dividir entre once? ¿Y este se podrá dividir entre once? No. No se puede. Entonces ahí nomás quedó la fracción. Veamos. Anotamos. Igual. Como no me va a alcanzar el espacio lo voy a escribir acá abajo. Ahí abajito lo voy a escribir. La fracción resultante es negativa. Y el numerador. Y también se puede convertir a un número entero. Mixto. A un número mixto. Es el mixto. Cuatrocientos ochenta y siete sobre doscientos diez. Veamos. Pero antes de convertirlo a mixto. Veamos que dice doña calculadora. Veamos que dice la maquinita. Ya. Voy a anotar esta pregunta. Veamos si me da esto. Si no me da eso. Quiere decir que se puede simplificar. Entonces. Paréntesis. Menos once octavos. Más un séptimo. Que me viera mi profesor de matemática de colegio. Con cacho me tiraba. El de la universidad no. Los de la universidad le van a decir. Utilicen calculadora chicos. Si dice calculadora. Tienen que saber utilizar. Eh. Dividido entre cinco cuartos. El que no sabe utilizar calculadora. Ya está listo. Dividido entre cinco cuartos. Igual. Ah. Quiere decir que no se puede simplificar. Fíjense la calculadora. Me está diciendo que no se puede simplificar. Bien. Entonces. Pero si puedo volver la fracción mixta. Pero esta fracción mixta es un negativo. Una fracción mixta negativa. Un número. Fernanda. Que multiplicado por doscientos diez. Se acerque a este. Dos. ¿No ve? Dos por doscientos diez. ¿Cuánto es Fernanda? Cuatrocientos veinte. Ah. Cuatrocientos ochenta y siete. ¿Cuánto falta? Sesenta y siete. Sesenta y siete. Denominador. Doscientos diez. Listo. Como dice. En un juego. Que alguna vez jugué. No sé si los chicos conocen. Finisher. Y ahí viene el. El. El fatality. ¿No? Se acuerdan. Fatal combate. Fatal combate. Finisher. Bien. Veamos a ver. Qué dice la máquina. Si eso que saqué. Está bien. Menos. Fracción mixta. Para sacar la fracción mixta. Sí. Fracción. Menos dos enteros. Sesenta y siete. Sobre doscientos diez. Igual. Ah. Quiere decir que mi fracción. La fracción mixta. Que me dijo Fernanda. Está correcta. Bien chicos. Los profesores. Normalistas. Chicos. Les van a enseñar. El camino largo. Los normalistas. Siempre dan. Los caminos largos. Los profesores. Universitarios. Buscamos. La manera. De llegar. A lo más. Corto posible. Ya. La diferencia. Entre los normalistas. Y los universitarios. Es la. Formación académica. En las universidades. En serio. Investigar. Otra forma. Nuevos métodos. Y el objetivo. En la matemática. Chicos. No es hacerlo largo. Llegar al resultado. Es lo importante. Por el camino. Más corto. Claro. No. Respetando las reglas. La matemática. Eso sí. No se debe infringir. Pregunta. Ninguna. Bien. Duda Carla. No, profe. Bien. Me avisa. Para que lo pueda borrar. Y pasarme al texto. Libro. 不要. Por. No. Ya está, profe ¿Ya? ¿Terminó ya? No, 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 profe, espere, espere Ya, ya Profesor, aquí después de esto nos puede explicar cómo usted nos dijo para hacer las actividades en la página 51 Claro, claro, vamos a hacer un paréntesis, niña ahorita un ratito que termine de copiar y nos vamos a la página 51 Ya la terminó, profe ¿Terminó? Ya ¿Terminaron todos? Sí, profe Ya Nos vamos entonces a la página 51 Ah, ya, la página siguiente Ya Bien De esta tareita de esta tareita que son ochocientos y no sé cuántos ejercicios ¿Cuántos ejercicios te mandan? ochocientos setenta y uno Wow De los ochocientos setenta y uno vamos a hacer lo siguiente De la primera actividad por favor anoten de la primera actividad del ejercicio uno hasta el veinte Solo me van a resolver cinco ejercicios Solo cinco Ya, anótense eso porque la clase Los que nosotros querramos Lo que ustedes quieran Lo que ustedes quieran Solo cinco Ya, pero bien hechito Ya, del ejercicio uno al veinte Del ejercicio veintiuno Al sesenta y dos Del veintiuno al sesenta y dos Ya Me van a resolver Diez Ya, me van a resolver diez de ahí Ya Del siguiente Del sesenta y tres Al noventa y cuatro Me van a resolver Cinco Ya Cinco Me van a resolver Pasamos a la página siguiente Si no anotaron La clase está grabada Pasamos a la página siguiente Estoy reduciendo drásticamente El práctico que les estoy dando Del Del ejercicio noventa y cinco Al ciento cincuenta y uno Me van a resolver Son Noventa y cinco Ya Diez ejercicio Dije que lo estoy reduciendo Drásticamente Diez ejercicio Cualquiera de los diez Ya Del noventa y cinco Al ciento cincuenta y uno Del ciento cincuenta y dos Al ciento ochenta y tres Creo que hasta el ciento ochenta y tres Si no me equivoco Ah no Cienso noventa y siete Hasta el ciento noventa y siete Diez ejercicio Miren que harto estoy reduciendo Harto estoy reduciendo Diez ejercicio Del ciento noventa y ocho Al doscientos treinta y siete Cinco ejercicio Cinco de acá Cinco de acá Cinco nomás Del doscientos treinta y ocho Al doscientos cincuenta y siete No Te van a resolver Hasta el doscientos ochenta y uno No Hasta el doscientos ochenta y uno Diez ejercicio Diez ejercicio Harto estamos reduciendo Diez ejercicio Del doscientos ochenta y dos Hasta el doscientos noventa y nueve Cinco ejercicio Cinco nomás Sumemos y retemos Del trescientos Al trescientos cuarenta y cuatro Si no me equivoco Es trescientos sesenta y tres Al trescientos sesenta y tres Al trescientos sesenta y tres Diez ejercicio Ustedes elegirán Los diez Que vean conveniente Del trescientos sesenta y cuatro Me van a ayudar Por favor Del trescientos sesenta y cuatro Al Cuatrocientos veintio Cuatrocientos veintiocho Diez ejercicio Cuatrocientos catorce Ah cuatrocientos catorce Ya Del trescientos sesenta y cuatro Al cuatrocientos catorce Diez ejercicio Multipliquemos Aquí Del cuatrocientos quince Al cuatrocientos veintiocho Cinco ejercicio Cinco ejercicio Del cuatrocientos veintinete Al cuatrocientos treinta y ocho Cinco ejercicio Del cuatrocientos treinta y nueve Al Es nomás cuatrocientos sesenta Hasta el cuatrocientos sesenta Cinco ejercicio Cinco ejercicio Sí De cuatrocientos treinta y nueve Al cuatrocientos sesenta Son solo cinco ejercicio Sigamos Sigamos Del cuatrocientos sesenta y uno Que multipliquemos Hasta el cuatrocientos noventa y nueve Cinco ejercicio Cinco ejercicio Calculemos Del quinientos Hasta el Quinientos setenta y uno Quinientos setenta y uno Sí Es multipliquemos Diez ejercicio Dividamos Del quinientos setenta y dos Cinientos noventa y cinco Al quinientos noventa y cinco Cinco ejercicio Bien Bien hechito Sigamos Sigamos Ya estamos por terminar Estoy reduciendo drásticamente Este práctico Del quinientos noventa y seis Aplicando la propiedad distributiva Del quinientos noventa y seis Al Seiscientos treinta y tres Cinco ejercicio Cinco Del seiscientos treinta y cuatro Al Al Seiscientos ochenta y seis Wow Al setecientos ochenta y seis Como son hartos ejercicios Diez ejercicios Ya Diez ejercicios Medio queda hasta el setecientos ochenta y seis Diez ejercicios Ustedes seleccionarán Los diez ejercicios Ya Diez ejercicios Del Setecientos ochenta y siete Creo que aquí termina Hasta el ochocientos setenta y uno Hasta el ochocientos setenta y uno Diez ejercicios Y se terminó el práctico ¿Cuántos? ¿Cuántos ejercicios hay? Miren que he reducido bastante ¿Cuánto me da Fernanda? No me vayan a engañar Porque la clase la tengo grabada Y después lo voy a sumar yo ¿Cuánto ejercicio Fernanda? De ochocientos setenta y uno Ciento treinta y cinco Si no me equivoco, profe Ciento treinta y cinco ¿Está correcto? Ahora, ¿Para cuándo ese práctico? Ahora fijemos con ustedes Si yo fuera un dictador Le diría Chicos, me tienen que presentar La próxima semana Están listos ahí Aquí vamos a consensuar ¿Ya? Soy un profesor de más práctico Un mes No exageres también Entonces, dos semanas Para la tarea Ya, vamos a consensuar Ya, voy a colocar acá La actividad La voy a crear Delante de ustedes Y esta es la tarea número ¿Qué tarea? Cuatro Cuatro Esta es la tarea número cuatro Sí, está correcta Pero fue un poquito más de tiempo Porque nos han llenado de tareas Según de repente Por eso vamos a consensuar, niña Vamos a consensuar, ¿Ya? Consensuar Significa llegar a un acuerdo ¿Ya? No soy ego Ni hace Para decir Ustedes hacen lo que yo digo Y punto Se acabó Dictador Me van a decir Bien Tarea número cuatro Tarea número cuatro Y Aquí voy a colocar Voy a colocar Super tarea Porque la verdad Que es una tarea Intrucciones Resolver Los ciento ¿Cuánto dijo Natalia? Ciento veinte Algo de ciento veinte Ciento treinta y cinco Me dijo De ciento veinticinco Ciento veinticinco ejercicios De la página ¿De qué página empieza? Desde la cincuenta y uno Hasta Hasta la cincuenta y cinco ¿Cuánto? Seventa y cinco Seventa y cinco Seventa y cinco Bien Hasta la página sesenta y uno Del texto de matemáticas Ya Vamos a colocar acá El puntaje Treinta y cinco puntos Y va a valer este Va a valer Y lo voy a tener Muy en cuenta Este práctico Lo voy a tener Muy en cuenta Porque de ahí Va a salir El examen final Del segundo trimestre De este práctico Va a salir El examen final Entra todo Fecha de entrega Hoy estamos A veintiocho A ver Consensuemos Del veintiocho Al veintiocho Del veintiocho Al veintiocho Lo que dijo Lo que dijo Si profe Está bien así El veintiocho Está bien así Profe Está bien así Ya Del veintiocho Al veintiocho Listo Entonces La hora máxima Ya La hora máxima Hasta las veintitrés Con cincuenta Bien Ahí está Un mes de plazo ¿Qué pasó? ¿Me equivoqué? Ahí le puse veintinueve Le puse veintinueve Veintinueve Oh Sí No 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 Está Está bien El domingo Cae veintinueve Domingo Cae veintinueve Ya está bien Veintinueve Hasta el domingo Veintinueve Ya no hay más plazo Bien chicos La clase quedó Grabada Terminó Ya es hora del recreo Nos vemos la próxima clase Y vamos a empezar A despejar las dudas De ese práctico Solamente voy a resolver Un ejercicio Uno Tan solo uno De cada De cada grupito Que le he pedido Hay un grupito Que le he pedido cinco Hay otro grupito Que le he pedido diez Solamente uno De cada grupo Nada más Ya Nos vemos la próxima clase Permiso Chao Chao Profecho Chao 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 Chao